Hoy estoy con Pedro Espondaguro, quien es secretario del área de IDEB. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Bueno, con propuestas muy interesantes para capacitarse y dirigido a quiénes. Vamos a ir porque hay varios, ¿no? Sí, bueno, en realidad lo que quiero es anunciar una serie de cursos que hemos diseñado para esta etapa del año. El primero es Inversión en el mundo de la fotografía, pero orientado a productos y emprendimientos. Estamos pensando en microempresas, en comercios, en pymes, que quieran aprender algunas técnicas sobre cómo presentar mejor sus productos o sus emprendimientos. Claro, porque hoy, digo, a través de las redes sociales, la fotografía vende mucho. Claro. Vende mucho. Es un poco eso, trabajar un poco la imagen y va orientado a eso, a ayudarlos para que puedan presentarse. Sobre todo pensando en lo que vos decís en las redes, que también se necesitan contenidos de una cierta calidad o de un cierto formato. Así que, bueno, este... Claro, porque si no, a veces uno puede subir algo o puede ser contraproducente, si no sabe de qué se trata. Exactamente, o por ahí no comunica todo o no... o muchos no lo pueden ver. Bueno, en fin, creo que es muy interesante. Está empezando este miércoles 18.30. Esta primera actividad y esta primera reunión la vamos a hacer para empezar de una manera diferente en el Salón de Jeep, ahí en Panamá 351. Y después, en ese primer encuentro, todos los participantes y la instructora, que es Marina de Pian, acuerdan los horarios y los lugares y los días definitivos. Bien, porque ¿qué duración tiene este curso? Este va a durar dos meses, es una reunión semanal, así que son ocho reuniones en total. Y para inscribirse, me parece interesante que la gente tome nota, que es ideptandil.com porque así nos queda registro y nosotros respondemos inmediatamente y vamos inscribiendo directamente por el correo. Ya hay inscriptos, así que bueno, todavía tienen dos días para inscribirse. ¿Qué costo tiene el curso? Este va a costar 400 pesos por mes. Son, imagínate, cuatro clases por mes, así que está costando 100 pesos la clase. Simbólico. Claro, la idea es que como hay que pagar los honorarios de los instructores, ponemos un arancel, pero la idea es que nadie se quede afuera. Y bueno, en segundo lugar, para el 20 de septiembre, estamos trabajando un seminario de toma de decisiones empresariales en contexto de inflación, que creo que es bastante útil para el momento que vivimos. Y ese está a cargo del contador Gabriel Rodríguez, que bueno, tiene mucha experiencia en el trabajo con microempresas y este, precisamente este seminario lo tiene trabajado de hace bastante tiempo. Creo que puede ser muy útil porque sobre todo alguna gente por ahí no está acostumbrada a tomar determinadas decisiones, le muestra algunos aspectos de la realidad que son interesantes tomarlos en cuenta. Y ya para octubre estamos pensando en un seminario de... ¿Este qué, perdón? ¿Este de las decisiones empresariales? ¿Qué duración tiene? Este es un seminario solamente de un día, dura tres horas y hay un corte en el medio con un break y lo hacemos el 20 de septiembre de 17 a 20 horas. Jueves 20. Jueves 20 de septiembre, sí. Y ya para octubre estamos trabajando una propuesta con Federico Filipe, que es un ingeniero y además máster de innovación en la Universidad de Bologna, emprendedor, facilitador, una persona muy involucrada con los temas del emprendedorismo. También un seminario que va a tener dos reuniones de tres horas cada una, pensado como herramientas para innovar en pymes. Pero básicamente sencillos cambios, distintas maneras de hacer las cosas al interior de las empresas, tomando toda la experiencia y la formación que tiene Federico, que además es un emprendedor. Así que bueno, lo que estamos tratando es de ofrecerle algunas herramientas a los emprendedores para que puedan llevar mejor sus emprendimientos. Claro, esta cosa que, digo, la gente que trabaja en pymes, empieza estas reuniones, bueno, qué podemos hacer, cómo podemos movilizar, cómo traer nuevas ideas, y estas herramientas ayudan y mucho. Exactamente. Son costas, son rápidas. Exacto, pensaste en tal cosa, no te parece que podrías intentar caminar en esa dirección, qué sé yo, me parece que es interesante compartir con gente que tiene mucha formación y además experiencia de emprendedor, porque no es una cuestión teórica, digamos. Claro, sobre la marcha, la misma vida te va llevando a ser innovador, a ser creativo, y en estos tiempos de crisis, más creativos hay que ser aún, ¿no?, para optimizar todo mucho más. Exactamente, un poco el foco de nuestro interés es, bueno, las variables esas que los emprendedores no pueden controlar, bueno, no podemos hacer mucho con ellas, pero sí podemos... Claro, sobre lo que hay, cómo se trabaja. Claro, mi forma de organización, cómo puedo vender mejor, cómo puedo comunicar mejor, bueno, todo lo que esté al alcance del emprendedor, ayudarlo a mejorar esos aspectos. Bien, así que entran en la página, me dijiste, o en el... Hay una fanpage. Una fanpage, bien. Agencia Tandil Desarrollo Territorial se llama, porque es una agencia de desarrollo también, el nombre viene de antes, lo de IDEP, pero ya no existen, mantuvimos eso por una cuestión jurídica, de que el estatuto tiene ese nombre. Así que, ¿cómo figura la fanpage? Agencia Tandil Desarrollo Territorial. Agencia Tandil Desarrollo Territorial. Y por informe pueden entrar a ideptandil.com y nosotros les contestamos inmediatamente. Bien, cualquier duda que tengan está bueno para participar en esto también, que la gente está muy ocupada, son encuentros cortos, precisos, dinámicos. Sí, sí, un poco ese es el foco, tratar de ayudar con herramientas prácticas al funcionamiento de las pequeñas y medianas. Bien. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes? ¿Cuánto dura el curso? ¿Hacia qué apuntan? ¿Tiene costo? Esas son las preguntas que nos están haciendo en general. Porque la gente quiere saber si tiene que meterse en un curso de cuatro semanas o de una. Y yo creo que el curso corto es muy importante porque... Es un efectivo. Y sí, hay gente que no puede a veces dedicarle mucho tiempo, aunque es muy importante hacerlo, no puede. Entonces, esas son las preguntas. Pedro, como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Gracias.